Hola a todos que tal les traigo una gran noticia y es que nuevamente Ultraverse va a regalarnos cosas muy lindas así es que vamos a entrar a su experiencia, el link lo pueden encontrar en la caja de descripciones y aquí en medio tenemos el hermoso cabello que nos va a regalar, es un cabello orange, un ginger muy muy bonito, le pueden dar try on para probárselo este cabello se va a lanzar en 6 días y 7 horas, o sea sería para el martes 19 de marzo vamos a darle click al botón UGC para ver que más tenemos aquí nos muestran 3 cabellos pero el ginger ponytail es el que nos van a dar, es el primero que se va a lanzar dice que serán 4000 unidades en stock, no tiene aún la cantidad de puntos que vamos a necesitar para reclamarlo pero eso seguro que saldrá el mismo día que se ha lanzado también tenemos este carrito que es muy práctico ya que para movilizarnos por acá es un gran terreno entonces este carrito es ideal, solo que al comienzo yo no sabía manejarlo bien después de un rato ya estuve practicando y si, si es muy muy práctico me hubiese caído bien para ir hasta donde tenemos que ir ahorita que les voy a mostrar que es el skate park, vamos a ir para allá, corremos, corremos, corremos y esta es una área para hacer AFK, me encantan estas áreas porque, porque yo no puedo estar jugando todo el día entonces vamos a darle ahí al got it y aquí van a aparecer unos patines que ustedes tienen que recogerlos muy fácil, o sea solamente pasan y ya está y listo miren apenas ustedes entren a esta pista van a ir recogiendo puntos les aparece ahí más uno, más uno, más uno, son puntos que ustedes van a ir recolectando y si cogen este maquillaje les dan un punto más, ok entonces ya saben pueden quedarse aquí mientras que hacen las tareas algunos yo sé que dejan sus avatares en AFK mientras que van al colegio o están en clases o en algo, pues lo pueden dejar aquí y van recolectando puntos yo recuerdo que en la temporada pasada, el año pasado los ítems costaban alrededor de 10 mil, 15 mil puntos así es que les aconsejo pueden ir farmeando y recolectando unos 15 mil puntos para que estén preparados yo les voy a traer la actualización por eso tienen que suscribirse y darle clic a la campanita para que no se pierdan las actualizaciones que yo les... yo no por eso tienen que suscribirse y darle clic a la campanita para que no se pierdan las actualizaciones miren que yo les traigo todas, todas, toditas para que ustedes puedan conseguir cosas bonitas no olviden suscribirse al canal, darle like al video y dejarme un comentario los quiero mucho a todos, bye bye